Hoy te compartiré el segundo descubrimiento más importante de la neurociencia sobre el funcionamiento de tu cerebro. Y empiezo por decirte que la razón y la emoción no es como esa pareja de divorciados que nos han querido vender. No es que la emoción esté en un hemisferio y la razón en otro. No es que la emoción solo se encuentra en una parte exclusiva del sistema límbico y la razón en el córtex. No. Los mejores estudios demuestran que razón y emoción ocupan zonas comunes en el cerebro y comparten los mismos circuitos neuronales. O dicho de otra forma, usan el mismo cableado y esos supuestos divorciados están casados, van de la mano, duermen y viven en la misma cama y no solo eso, se arropan con la misma colcha. Soy Eduardo Reynoso, estratega en comunicación y experto en conducta humana. Y déjame decirte que durante mucho tiempo se pensó que el pensamiento era racional y que la emoción era irracional. Pero hoy sabemos que ninguna funciona aisladamente porque se han podido detectar emociones racionales, es decir, emociones motivadas por pensamientos lógicos, como cuando usted tiene miedo ante un evidente peligro. Por ejemplo, el pensamiento razonable de que un producto está podrido, un candidato es corrupto o que una persona cercana tiene COVID hace que se despierte una emoción de miedo o rechazo porque el miedo alerta el peligro. Pero el análisis de que era peligroso no nació de la irracionalidad, sino de un razonamiento con bases lógicas. Por otro lado, también sabemos que hay pensamientos irracionales como aquel pensamiento que sin ningún motivo lo impulsa a que desenfrenadamente usted navegue en sus redes sociales pensando que pronto encontrará algo interesante que lo va a hacer divertir. Es un pensamiento, sí, pero no está fundamentado en algo racional o como aquella persona que sigue emprendiendo el mismo negocio a pesar de que su idea nunca ha funcionado o inclusive habiendo estado muchas veces a punto de la quiebra. Emociones racionales o pensamientos irracionales, no importa, son pareja, están juntos y como esposos van a tener que aprender a convivir. La gran pregunta es cómo desde tus marcas asocias ideas irracionalmente significativas para la gente, cómo desde la comunicación se construyen asociaciones mentales poderosas como Coca-Cola es felicidad o hinos de Mavesa o Mavesa es hinos en Ecuador. Y también cómo hago que el despertar emociones en mis clientes o votantes los lleven a un lugar sensato. Conductas irresistibles, pero en las próximas entregas seguiré compartiendo descubrimientos. Mientras tanto recuerda que si conoces la mente entiendes a la gente.